Nos preparamos para grabar un pequeñito vídeo, un anexo al vídeo anterior, incluso más relajado. A veces me veo y digo, estaba ahí con ese punto vehemente, pero es normal. Es normal porque mi cabeza, después de tantísimos años, pues me da rabia. Me da rabia porque sufro por los perros. Y voy directo al grano, a ver si casi ni una entradilla, sin una entradilla, ¿no? Lo voy a decir. Bienvenidos a Borja y Camponi Academy. Hoy vamos al grano. Y dándole vueltas esta mañana, llego a una conclusión. Una conclusión bastante real que todos los días me la encuentro, ¿verdad? Todos los días. Y es muy simple, ¿no? Es porque nos cuesta tanto aprender del animal, aprender de la especie canina y no ir por partes. Que la correa se me haga, que me tira de la correa, que se me escapa. No, no, y si yo solo quiero arreglar esto. No, yo quiero que el perro se porte bien. Yo quiero que el perro me haga caso. Ya, para que el perro haga caso hay que aprender toda la psicología animal, que es muy fácil y te la enseño muy rápido. La quiere usted, me paga y se la enseño. Uy, pero no me puedes decir para que el perro no haga esto, esto y lo otro. Sí, pero no es solamente por parte. Hay que aprender el amplio espectro de la mente del perro maravilloso. Tanto el lenguaje corporal, como la utilización de correa, como lo que tú proyectas en el animal y lo que el perro siente de ti. Punto. Entender cómo estabilizar nuestra mente para que el perro no nos sienta demasiado determinantes o demasiado sumisos. Hay que llegar a la perfección, a ese net kaizen que tantas veces digo, ¿verdad? Pero hay un pensamiento humano que da mucha rabia y que eso es uno de los principales problemas. Porque la gente piensa, si yo llevo un año o dos X intentando que el perro me haga caso, ¿cómo va a venir este? Por mucho que yo me dedique a esto, es increíble. Por eso uno de los vídeos, el vídeo de el perro saca lo mejor y lo peor de ti, por aquí te dejo la miniatura, puedes pasar a verlo. Hablo de esto, de que el perro nos saca una soberbia interior absurda. La gente piensa, si yo en tres años no he sido capaz, ¿cómo este tío en una hora va a poder? Así piensa mucha gente. Por eso digo que ojalá algún día se ponga de moda aprender de perros. ¿Cuál ha sido el daño del programa? Pues evidentemente que la gente espera tener los mal llamados problemas de conducta. Esa es mi pena, al final, porque todo el mundo quiere un perro, todo el mundo le encanta a los perros, todo el mundo necesita un perro. La pregunta es, ¿para qué queremos un perro? Si nos puede complicar la vida, si no lo entendemos. Pero todos los mitos y leyendas que constantemente, todos los días leo en los Facebook, en Instagram, toda la gente está obsesionada con los perros, pero no está obsesionada en aprender su mente. ¿Por qué? Esa es mi curiosidad, la curiosidad que me hago todos los días. La pregunta que me hago todos los días. Yo os pongo un ejemplo muy didáctico. Bueno, lo vuelvo a repetir. El ego, ¿no? Tenía que apuntado. Pensar que en una hora yo puedo cambiarte la vida, que debería de ser lo normal, cambiar lo que tú no pudiste en un año, te daña tu ego. ¿Sí o no? Dejarme en la caja de comentarios si daña tu ego, que yo en un rato te pueda enseñar. Lo normal sería, coño, Borja, enséñame, tú que has aprendido tanto, tú que eres un profesional, cómo funcionan los perros, cuéntame cómo piensan los perros. Y no pensar como si fuera una lavadora, un paciente enfermo, oye, arréglame el perro. No arreglamos perros, enseñamos a las personas a entender a esta especie, ni más ni menos. Yo ya no soy adiestrador de perros. Enseña a las personas, muy fácilmente, cómo piensan los perros. De una manera divertida, súper bonita, entendible, con un punto de ciencia, para que todo el mundo lo entienda, desde un niño de 10 años, incluso de 4, hasta la abuela de 75. Y os pongo este ejemplo didáctico que a mí me encanta, que lo pensaba hoy, ¿no? Como lo pensaba hoy, creo que así lo vais a entender. Estaros atentos con lo que os voy a decir y crear esta imagen en vuestra mente. ¿Os imagináis si salís a la calle con vuestro coche? Bueno, si os imagináis que conducís con un coche, habiendo conducido a lo mejor una vez, dos, tres o cuatro o cinco veces, como mucho, incluso ninguna vez. ¿Os imagináis el follón que sería que la gente saliese a la calle a conducir moto, coches, sin saber absolutamente ni cambiar una marcha, o sin saber absolutamente cómo la distancia de frenado, bueno, en definitiva. ¿Os imagináis que la gente conduciese por donde sea, por las autopistas, por donde sea, en viaje por la ciudad, ya no sin carnet de conducir, que evidentemente claro, sino sin tener ni pajotera idea de coches? Así es como veo yo el mundo del perro con los humanos. ¡Joder, Borja, eres muy exagerado, tal y cual! Cuando a uno le llaman todos los días y cuando recibe tantísimas y tantísimas llamadas todos los días durante tantos años, quejándose de que no controlan al perro y le das la oportunidad y no la quieren, no es que no tengo dinero, bueno, ¿cuánto puede usted? Por lo menos un par de clases, ¡algo, haga algo! ¡Haga algo por su perro! Les digo la pregunta, ¿quieres a tu perro? ¡Hombre, clarísimo! ¡Claro que lo quiero! Entonces querrás entender de perro, querrás entender a tu animal, digo yo, si le quieres tanto. Sería lo normal. Es que las llamadas que he tenido hoy, saca la llamada que tengo, digo, es que esto es para hacer un vídeo, saca la llamada que tengo es para hacer un vídeo. Porque amo a estos animales y es muy curioso, como siempre digo, que está de moda tener perros. Sin embargo, no está de moda entender de perros, porque todo el mundo lo quiere hacer. Uno mismo, y está bien querer intentarlo, evidentemente. Pero mucho mejor si te puedo ayudar. Y aparte, lo que enseño no está en ningún sitio. Le pese a que le pese y suene como suene. Vuelvo a repetir, ¿os imagináis que todo el mundo fuese con el coche por la carretera sin tener de puñetera idea? Pues lo normal es que cuando tienes un coche aprendes a conducir. Lo normal sería que cuando tienes un perro aprendes la mente del perro para poder controlarlo. Porque que no se nos olvide nunca que el perro es un depredador y los perros muerden y pueden matarte. Un perro grande, un perro mediano, un niño le puede hacer mucho daño. Entonces, solo pido la verdad que responsabilidad. Así de simple y sentido común. Creo que no es muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? No lo hacemos. ¿Por qué esperamos a tenerlos mal llamados problemas de conducta? Por el dichoso programa. Porque en el programa sale que vienen a verme cuando el perro ya está en el ultimátum. Porque si no, no habría programa. Por eso digo que el programa, al final, podría hacer más mal que bien. Porque aparte la gente quiere imitarme. Y luego, como se piensan, evidentemente, que soy inaccesible. Que no voy a... Que yo no... Que vamos, que será imposible contactar conmigo cuando la web está aquí. Aquí la dejo la web. Me podéis llamar perfectamente. Soy de carne y hueso. Aquí estamos. Soy de carne y hueso. Somos de carne y hueso. Ayer me decía una señora... La verdad que dudé mucho en llamarte. Porque pensé que seguramente ni me ibas a contestar. Y ahora estoy dando una videollamada contigo. Una señora que tiene... Tiene sus sesenta y pico años. La señora lo está haciendo fenomenal. Con una clase ya está alucinando. Porque al final es entender lo que tú proyectas al perro. Entender la escala social del perro. Entender lo que es mejor para el perro según su lenguaje corporal. El anclaje de ojos. Qué importante iros a ver ese video de anclaje de ojos. Por aquí os dejo la miniatura también. Y en definitiva, entender la correa como ser el que tiene la iniciativa. Y acordaros de esta frase. Un cuerpo en movimiento, con determinación, atrae a la masa. O sea que es muy importante tener determinación para tener un perro. Por eso hablo de este coach canino hacia las personas. Cuando las personas encuentran su equilibrio y se autogestionan. Para poder darle al perro esa energía firme y tranquila que necesitan. Para crear esa confianza y esa simbiosis. Cuando uno aprende a autogestionarse. Porque al final esto es todo. Es un show. Es un show. Por eso digo tantas veces. No es un automuste personal. Que eso es lo peor para su perro y para uno mismo. Porque te engañas. A ti mismo. Estás pensando que el perro hace algo para molestarte o para joderse la vida. No, por favor, no. Pues volviendo al tema. Y por lo tanto, por lo tanto, esto es un show. Es un teatro. Hay que hacer teatro. Ni más ni menos. Por eso es tan bonito cuando vemos, cuando veo, ¿no? Es tan bonito cuando veo que una persona ya desde un par de whatsapp por audio. Viendo a su perro en un vídeo de apenas 40 segundos. Y con una videollamada de una hora, una hora y cuarto. La persona me manda otro vídeo a la media hora de la clase. Y va fenomenal. Para mí es una grandísima satisfacción ver como esa persona en menos de una hora controla a su perro a la perfección. Y bueno, quería recalcar un poquito el vídeo del otro día. Un poco así más, sin menos vehemencia. Me salió con toda la explosividad y con toda la rabia del mundo también. A veces está bien. Es que es tantas veces, ¿no? Tantas veces, de verdad, con todo mi cariño. Me quejo, me quejo porque me da mucha pena que en España son abandonados miles de perros al año. Y de eso quiero hablar ahora, de las navidades que están a vuelta de la esquina. Solo pido un poco de cabeza, sentido común, que aquí me tenéis, que no es cuestión de no voy a aprender porque no tengo problemas. O me hace mucho caso. O sea, yo sé que todo el mundo ama a los perros, pero los amaríais mucho más si los entendieses de verdad. El problema es, ¿pensáis que los entendéis de verdad? O sea, después de más de 15, 20 años estudiando a los perros, estudio de campo un montón de tiempo, os aseguro que lo que os enseño en un par de horas no os lo podéis imaginar. Y ya digo muchas cosas, ¿no? Es que todo va, todo va sobre tu mente, todo va sobre lo que tú transmites al perro. Y como el perro piensa desde su mundo cuántico. De eso va todo esto, para lo bonito de darte una clase de tú a tú, por videollamadas y, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, me llamo Borja Caponi. Vamos a empezar la clase de perros. Esto es natural, tú me haces tus preguntas, hay una conversación recíproca siempre, ten content. Y la primera media hora es contarte cómo el perro piensa de verdad, cómo te siente. Por eso es muy importante poder hacerte las preguntas para poder desarrollar ese fieldag contigo, para explicarte cómo el perro te siente y cómo tú te tienes que comportar. De una manera, de una manera tan sencilla y tan menos es más, para que el perro te haga caso a la primera, súper sencillo. No hay que hacer tantos trucos, todos estos trucos que dicen por ahí, está todo obsoleto, de verdad, está todo obsoleto. Y para terminar, para terminar, amigos míos, ahora llegan las navidades. Hay mucha gente, muchísima gente que ya tiene hasta perros apalabrados seguro, en tiendas y tal. Bueno, ¿qué voy a decir? No, no, el capricho absurdo, los colores, la raza. Aprende de perros antes de que el animal entre en tu casa. Aprende de perros antes de que el perro entre en casa. No, no, lo quiero hacer yo, lo quiero hacer yo. Todo el mundo hace lo mismo, el perro en el baño, con el papador, el agua, la comida. No, no, no sé qué, tomándolo personal, diciéndole, eso está mal, o los típicos trucos de siempre, es que me pone negro. Simplemente deciros que, si quieres a tu perro, aprende su mente y no esperes a tener los mal llamados problemas de conducta. Bueno, aquí te dejo casetas Bubu, pasad por su Instagram, para que veáis las casetas increíbles, insonorizadas, con calefacción, fantástico. Y os dejo aquí, chofer mascota, la web, por si queréis transportar a vuestro perro de punto a punto de España cualquier cosa que necesitéis. Un coche para llevar al perro veterinario, lo que sea, os metéis en su web, ¿vale? Y cualquier cosita les llamáis. Bueno, muchísimas gracias, por favor, cabeza, corazón, en ese orden, ahora llegan las navidades, antes de tener un perro, aprende lo que piensa, no lo abandones. Nos vemos, chao. Ya pronto llegan las navidades, y seguramente hay muchas personas que están decidiendo tener un perro para regalar en navidad. Y yo solo digo que, ni es un juguete, ni un muñeco de peluche, ni tampoco un robot al que enseñarle órdenes antropomórficas. Dejemos de ser caprichosos de una vez y pensemos bien antes de tenerlo. Aprendamos la mente del perro antes de meterle en casa. Solo es sentido común, tan fácil como eso. Las personas que cojan un perro a lo loco, o solo por una raza, esos suelen ser los que terminan abandonando al perro. Y quien se lleva la peor parte, como siempre digo, será el pobre animal. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Si quieres tener un perro, piénsalo mil veces antes de tenerlo. Y por supuesto, yo te asesoro, aquí, en Borja Caponi Academy.